¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Le veo bien como yesterday y es muy duro No, 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 no. No, no, no. No siempre me siento bien con la cara. Así que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Enchantment Cable Creo que es más allá Voy a la chanta 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 Tengo 4 Ya está muy op Voy a la chanta 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 Ahora mismo, por este punto, creo que voy a abrirlo en un lado. Ya lo tengo que hacer si voy a abrirlo en un lado. Lo que ya lleno ya tenemos el otro momento. No tenemos un adesino en un giro. No hay ni idea de dónde está, porque no estoy diciendo qué me lleno en un ya. No puedo decir que nada. Hay un perfil en un giro. No hay ni idea de dónde está, pero es horrible. I think I made only one. No, I thought I was the only one. I would have been like. Oh, I don't know if I can die. Actually, I'm not. Um. Oh, where is this? What's in there? 4 minutos? ¿Estás mal? ¿4 minutos? ¿Qué es eso? 4 minutos. Es un montón. Ah, ah. ¡Hasta la próxima! ¿Verdad? Entonces, ya se debe ver. ¿Meوقí de freír? Oh, ya se puede. ¿Me gustó? Lo voy a ver en la Cамera. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, oh my god, we failed. No, 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 oh my god, we failed. Alright, so this guy's an asshole. He, oh my god, this kid, man. He's legit with my trap. I was just looking at him like, Iron Rock. Iron Rock. Iron Rock. Iron Rock. First strike. When your pot has gotten the first kill. I hope they're gonna be awesome with the kill. Because he is awesome. Because he is awesome. You know what? I'm gonna go with this. He's up. Recommend. Come at me, boys. Are you? Oh, shoot. Oh, shoot. Oh, shoot. Oh, shoot, man. Oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. Oh, shoot. No, tell me a girl who killed me. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, man. Oh, shoot. There's a guy right there. Come on. Come on. Come on. Come on, man. Come on. Don't be messed up. Don't be messed up. Don't be messed up. There's a guy right there. There's a guy right there. There's a guy. Oh, dear. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!